hola maria teresa esto se me ocurrió la idea de hacer un vídeo para mandartelo ya que sabe dios cuando nos podemos ver en persona yo espero que algún día puedas venir por acá mi casa es tu casa y espero que algún día pueda ir por allá por a visitar mi tierra maryland esto así que ya ya preparé mi pavo tengo guisaditos lo metí en la refri y dije voy a hacerte un videito mira esta es mi casa por dentro no está muy terminada todavía ahora un poquito le pusimos alfombra porque esta era una casa vieja que compramos hace cinco años esto pero poco a poco la hemos ido arreglando tengo por allí otros vídeos de la parte de afuera del frente y la parte de atrás después te lo voy a mandar por ahí para que te gasten los ojos mirando esto mira aquí hay una foto de mi niña cuando se graduó de del high school a ver si la puedes ver ahí está aquí está ella también aquí tengo una de los tres esto fue en orlando hace como un año o dos ese es mi esposo robert y ésta esa es aquí cerquita de mi casa que hay un parque y hay un río muy un río muy bonito que se llama san jones river es inmenso el puente esto mide tres millas de largo aquí por donde yo vivo es bastante bonito no es súper caro pero no está también tampoco estamos tan barato está como mediano y me queda todo bien cerquita aquí cerquita media milla está una calle que se llama san jose y hay muchas tiendas de todas de todas clases está supermercados los bancos es como la calle principal de aquí donde vivimos que aquí se llama mandarín que es parte de Jacksonville esto a ver qué más hoy el día por acá está un poco nublado como te dije en la mañana todavía está opaco el sol no va a salir hoy creo esto que más yo espero pues que que te sientas mejor yo sé que es difícil la pérdida de una persona pero sólo dios sabe cuando nos toca irnos a cada uno pero hay que dejarlos ir para que ya puedan descansar y nosotros nosotros tenemos que continuar nuestras vidas aquí yo siempre les rogaré a dios para que te dé fuerza y salud para que sigas adelante pues por lo que quedamos acá acá atrás y algún día ya verás que te vas a reunir con él esto cuídate yo siempre te recuerdo aunque no te llame siempre te recuerdo y te pienso y como te dije te voy a poner en mis oraciones para rogarle a dios que tú sea mi prioridad ahorita que mis cosas me importa no es importante para que tú puedas encontrar consuelo y resignación ok bueno si puedes algún día mándame un vídeo mírame aquí estoy viejita ya cumplí 47 años y bueno poniéndose uno viejo pero no importa después que tengamos salud yo me siento muy bien gracias a dios me cuido bastante aunque no hago ejercicio pero camino cuando puedo y trato de comer bien saludable así que tú haces lo mismo cuídate oíste por ahí te hablo después chao notificaciones saludable así Gracias.